¿Eso malo o malo grupal? De todo, sobre todo hay rendimientos individuales muy bajos, creo, así que hay que tratar de que los jugadores empiecen a volver a tener confianza de que se atrevan, si no va a estar complicado. Para un equipo que está peleando arriba, ¿estas distracciones que le convierten el gol no pueden pasar mal? La realidad es difícil, no tiene que pasar nunca, hoy pasó y bueno, hay que hacerse cargo, son goles malos. La verdad es que después de la derrota con Atlético Tucumán, había dicho que estaban prácticamente otra vez en el arranque, cuando le tocó llegar, ahora dijiste algo similar. En aquel entonces la idea era como cerrar la herida, que no le lleguen tanto, tratar de solucionar los errores inattensivos, ¿ustedes buscás eso también con los cambios? Sí, siempre buscamos lo mismo, sí, creo que no nos llegaron tanto, pero ya te digo, el primer gol te golea, después hubo otro gol de media distancia y después, no sé, estuvieron en muchas manos, por eso es incomprensible, ¿no? Pero bueno, hay que estar tranquilo en esto. No hay preocupación, queremos darle argumento a la gente y... No, no, a la gente quiere decir, nada, estamos todos ilusionados en pelear ahí arriba y quizás, este, es raro este momento, y este momento es raro, les soy sincero, no esperábamos arrancar aquí. Nada, trabajar y tratar de seguir toda la frente. No, 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 hay que estar tranquilo, yo creo que es, es el general, sí, ni antes éramos un fenómeno, ni ahora somos un desastre. Es un mal momento, en que no te sale nada, sí, ya te digo, hicimos un gol, te anularon, y quizás antes pasaba, hoy no pasó, bueno, nada, ni antes, ya te digo, ni antes un fenómeno, ni ahora un desastre. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Había que mostrar coraje? ¿O independiente mostró coraje en la cancha de la gente de la Bada? No quiero que, creo que dieron todo lo que tenían, sí. A veces es suficiente, a veces no, hay que seguir hiciendo. ¿Hay que trabajar en la parte de la política o en la mental? Más que nada. ¿Y todo? ¿Cómo le van a haber convencerte? ¿Cómo le van a haber que convencerte? Este, los resultados vienen. ¿Qué fue lo que pasó cuando vinimos? Que tratamos de convencerlos de que se podía, de que podíamos jugar, de que había que meter, de que había que correr Y se lograron resultados muy buenos Hoy, ya te digo, no está ese momento, hay que tratar de volver a recrear ese momento ¿Pueden venir cambios? Vamos a ver, vamos a trabajar en la semana tranquilo y evaloremos las cosas muy bien ¿Cuál es la diferencia? Lo que está sin duda sería el problema de este equipo Hoy no jugó, también el equipo no respondió ¿Qué se dice en ese caso? ¿Por qué no sacaste? Sí, sí, pero lo saqué por una cuestión táctica, jugando de visitante, sufrimos mucho por los costados Y esto está bueno, ¿no? Porque le demostramos a todo el mundo que el problema no es Jesúda Miguel y Julián Velázquez, ¿van a poder estar? ¿Cuánto va a estar, Omar? Ojalá llegue, ojalá llegue Te he preguntado, ¿cómo le vas a dar esa tranquilidad? ¿Eh? Esa tranquilidad estos días, ¿cómo se le va a ganar? Trabajando Trabajando y que vuelvan a creer, ¿sí? Que no hay ningún misterio, acá es más en lo anímico o más en lo técnico Siempre lo anímico es muy importante, ¿sí? Eh, para causar la idea Eh, ya te digo, hoy tenés que analizar un partido en el cual tuviste opciones, te llegaste Y partiste casi 2-0 todo el partido, ¿no? Y después, la guerra era puro No hay espacio, así que Yo creo que los jugadores saben que tenemos que volver a tener la tranquilidad necesaria Para que vuelvan los resultados, ¿no? Tranquilidad ¡Belé!